El fulminante paso del huracán Aida por Louisiana deja una destrucción absoluta. Imágenes aéreas evidencian la devastación en la Forge Parish a casi una hora de Nueva Orleans. Los vientos del huracán de categoría 4 que tocó tierra el domingo arrasaron con paredes y techos. Dejaron numerosos edificios como ruinas y carreteras convertidas en ríos. Varias poblaciones continúan aisladas, lo que hace todavía más difícil los rescates. Mientras en la costa oeste, la batalla es contra el fuego que amenaza South Lake Tahoe en California. Decenas de miles de personas tuvieron que huir de sus hogares por el avance descontrolado del incendio Caldor que inició hace 17 días y crece sin control. Sus llamas podrían reducir a cenizas el popular destino turístico, mientras los bomberos usan cada recurso para contener las llamas. Son dos catástrofes que nos ponen de frente a la emergencia climática, golpeando cada vez más fuerte de costa a costa. Son dos catástrofes que nos ponen de frente a la emergencia climática, golpeando cada vez más fuerte de costa.